Toda nuestra alcanza, Él merece toda nuestra adoración. Recibiremos su palabra diciendo, dulce oración. Dulce oración, dulce oración De toda influencia mutana Me elevas tú, mi corazón Al cielo Padre celestial Oh cuántas veces tú en ti Auxilio en ruta tensación Y cuántos bien me recibí Mediante ti Dulce oración Oh cuántas veces tú en ti Auxilio en ruta tensación Y cuántos bien me recibí Mediante ti Dulce oración 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 ¡Gracias! 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 Bendice a los hermanos que están conectados, Señor A mi hermano de Osorno, Señor A mi hermano de Padre de las Casas, Victoria Señor, nuestros hermanitos ahí en Copiapó, Señor Te damos las gracias a Ti, Señor Nuestros hermanos Corral de Piedra Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos Y ahora nosotros, Señor, te damos las gracias Permite que cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana Sea tu gracia bajando, Padre Tu Espíritu Santo guiándole y ayudándole Y los hermanos que están enfermos Que no han podido moverse de su hogar Oramos por cada uno de ellos Que tu gracia sea bajando Que tu Espíritu Santo sea ayudándolos Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia Y ahora entraremos a tu palabra En este nombre que es sobre todo el hombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Vamos a abrir la Biblia En Marcos capítulo 10 Desde mi un mensaje que estoy mirando el día El día viernes Inversiones Y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudándonos Anoche a las ocho y media Me llamó mi hermano José Carrera Que había venido un joven aquí a la iglesia Un varón Que hacía un año que estaba escuchando el mensaje En aquel lugar de Puyegüe Y quería conocernos Porque ya hoy día estaba viajando al sur Y esperamos que Dios en su gracia le sea guiando Y ayudándole Desde que nos encontró en las redes Y está ahora como fiel creyente de la palabra Entonces Dios el mismo de ayer De hoy por los siglos Dios sea bendiciéndonos También sé que esta mañana nuestra hermana Solange En la parte Nor-noreste Nor-oeste También está sintonizándonos ¿Cuánto le mandan saludos a ella? Amén Nor-oeste de Brasil Está como a siete horas de aquí en avión Así que la distancia es larga Y esperamos que Dios sea bendiciéndole También nuestro hermano Jorge Smith Le manda muchos saludos Estuve comunicándome con él Para ver la posibilidad Que él vaya a ver a nuestro hermano Pedro Charles De Mozambique Y esperamos que su gracia Su amor sea guiándole y ayudándole También esperamos que Estos días, el día martes Nuestro hermano también está de cumpleaños Cumple 73 años Así que a él le damos la honra y la gloria Le damos la alabanza También ayer tuvimos de aniversario con mi esposa Cumplimos 25 años Perdón No, 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 no 49 años de casado Que nos casamos por el civil Así que damos gracias Que Dios nos ha permitido Y nos ha dado gracias Para estar aquí Solo en su gracia ¿Puedes decir eso en los matrimonios? No es por nuestros méritos Solo en la gracia del Señor Jesucristo Hoy día La mayoría de los matrimonios Tienen un par de peleas A veces se dan para Para el lado del suegro Para el lado de la suegra Y lo apoyan Y ya destruyen los matrimonios Lo que debe hacer cada padre Cada madre Bueno, tu hija Tú escogiste Tú sigue adelante Amén No le escogimos nosotros A ella el esposo Ni a ella el esposo Amén El esposo tiene que ser Dice su siervo Sea bueno, sea malo Es para toda la vida Amén Hoy día Algunos Están dos, tres meses Cinco meses Un año Dos años Y ya estamos en cualquier rumbo Iban cayendo en fornicación En el ulterio Amén Y se van distrayendo Que ojalá Dios les sea bendiciendo A cada hermano Amén Y yo creo que mi hermano Edilberto Que está aquí ¿No es esto? Dios le bendiga a mi hermano Mi hermano viene del Perú Y esperamos que Dios De su gracia le sea Amén Nuestro hermano Jorge Takuchi Anduvo un hermano por allá Le mandó saludos a todos ustedes Amén Seguramente mi hermano Lo debe conocerlo Es un poquito más bajo que usted Amén Así que Dios Es el mismo de ayer De hoy Por los siglos Amén Estamos contentos Y estamos agradecidos Y esperamos que Dios En su amor Sea bendiciéndonos Amén Vamos a leer Marcos 10 Versículo 17 Al salir él Para seguir su camino Vino uno corriendo E hincando la rodilla Delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Como Dios Los mandamientos Sabes No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tiene Y dale a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Tomando tu cruz Pero él afligido Por estas palabras Se fue triste Porque tenía Muchas Posesiones Padre Te damos las gracias Te amamos Te bendecimos Cada hermano Cada hermana Le ha sido entregado El folleto Padre Ya hemos tocado Una parte Este viernes Y ahora Señor Si tú lo permites Señor Si está dentro De tus planes Yo no sé Lo que tú vas a hacer Esta mañana Pero tú Sí que lo sabes Señor Ahora Tampoco Yo sé Señor Lo que mis hermanos Vienen pidiendo O lo que tengan Necesidad Ellos O corazones Tampoco Lo sé Señor Sé que Tú sabes Tú sabes lo que ellos Vienen deseando Cada creyente Cada hermano Cada hermana Señor viene pidiéndote Algo especial Y tú se lo darás Señor Porque ellos vienen Confiando Y creyendo Que para él Todo es posible Te damos la honra Y te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Voy a decirlo Una vez más Esta mañana Y ojalá No se sienta Nadie mal Pero quiero decirle Me han hecho Una pregunta Algunos hermanos No la han Entendido El problema De mi esposa Que ella tiene Su hígado malo No tiene vuelta No tiene regreso Solamente Es Hacerle una operación De un bypass Con cateto Para que ese hígado Tenga Tenga Drenaje Movimiento Y eso ya se tapó Mi hermano Y los médicos Dicen que La operación Es muy carísima Y lo otro Que no dan Ninguna seguridad En cuanto Al drenaje De sangre El derrame De sangre Y también El paro Cardíaco Entonces Nos queda La última La primera Y la última Solamente Confiar en Dios Amén Y el médico Dijo que Había que observarla Para que No se posera Colocara amarilla ¿No es cierto? Y bueno Estamos creyendo Que Dios Es nuestro amparo Dios es nuestra fuerza Nosotros nunca Yo siempre digo Estas palabras Ustedes nunca Se sientan mal Cuando los médicos Le digan Que tiene algo malo En el cuerpo Esa es una parte La otra parte La hace Dios Amén Por lo general Por lo general Por lo general Nuestros cuerpos Se decaen Se ponen débiles Humanamente Pero tenemos que estar Creyendo en esta hora Que Dios El gran sanador Está presente Su poder Su poder Su poder Vivificador Tiene que estar presente Y Dios permite Estas enfermedades Para que usted y yo Estemos siempre Clamando Amén Amén Como aquí Algunos hermanos Lo saben Yo en el 93 El médico Me declaró a mí Reumatismo a la cintura Yo nunca le creía al médico Pero Tomé una decisión En el 93 De que yo Debe ser Dios Que me está llamando Dios que me está apretando Y tiene que haber Un motivo Por el cual Tú me has enfermado El motivo principal Era que yo nunca Quería dejar de trabajar Entonces De que estaba en el ministerio El hermano Labrín Me hacían más flores Tienes que dejar de trabajar Tienes que dedicarte a la iglesia Y yo me dedicaba A la parte misionera A la parte pastoral A repartir literatura Y luego Trabajar en el campo Trabajaba más o menos El campo Se trabajan 12 horas diarias Por lo mínimo Se aprovecha el máximo El sol Y la oportunidad De trabajar Y todo el día Se está en agua Mi hermano Se está en agua Hasta la cintura Hasta aquí Se puede trabajar Amén Entonces El médico Médico Tiene reumatismo A la cintura Yo dije Señor Bueno Voy a tomar una decisión Voy a dejar de trabajar Amén Amén Dije Mira Señor Lo primero que te voy a pedir Voy a cortar Todas mis clientes Que tengo Del barrio alto Y no voy a trabajar Y los trabajos Que me quedan Aquí en la casa Los voy a tratar De terminar Y empecé Mi hermano Y el último trabajo Fue el del hermano Blas Que está aquí presente Y ya estaba terminando Y ya era un asunto Que no podía más Y le dije Hermano Blas Aquí tiene sus materiales Su plata Y no le hago el trabajo Menos más que no se enojó ¿No es esto? Amén Lo tomó Aquí está todavía Y hermano Y fue Dios en el negocio Porque ¿Cuánto creen Que Dios está en los negocios? Amén 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 ¿Iba a decir algo? Ah no Dios está en los negocios Amén Amén Y Dios siempre A uno lo aprieta Amén Y a veces no sabe Por qué lo aprieta Amén Amén Ahora yo Venía trabajando En el ministerio Quizás Del año 70 Y Del 74 75 Entonces nunca Para mí hermano Trabajar al frente De una iglesia De pastor Cuando usted escucha Cuántos comentarios Afuera Que el pastor Se queda con todo dinero Que el pastor Se hace rico Uy hermano Y eso a mí Me mataba Entonces Pero Dios como uno Lo aprieta ¿Ves? Me apretó De tal manera Yo ganaba Tanto Y tanto Entonces llegó El momento Determinado Que trabajaba También con Grabación En la voz de Dios Y un living Que Lo podía sacar Yo en una semana Lo estaba sacando En tres semanas Y Y ya algunos vecinos Me empezaron a reclamar En la noche Por el asunto Del Del Tapizado Del Del martillito Que suena tan Fino Pero suena fuerte Y se multiplica En la noche Entonces Tuve apretura Por todos lados Pero Dios Esto es lo que quiero hacer Ver esta mañana Dios cuando está Trabajando Dios sabe Cómo apretarnos En otras palabras Si alguno de nosotros Yo Usted O mi esposa Quien sea Aquí está enfermo Dios quiere sacarnos Algo más No hay ninguna Enfermedad Que nos venga Con un propósito ¿Cuánto lo creen así? Las enfermedades En los creyentes No son para matarlo Ni son para hundirlo Ni son para que se vayan Al mundo Las enfermedades En los creyentes Son para aumento De fe ¿Cuánto lo creen así? Porque su siervo Dijo Que Si el creyente En cada barrea No tenía fe Para sanear Sanidad divina Menos va a tener Fe de rapto Amén Y sabemos que Sanidad divina Comienza Dios En la primera etapa De su ministerio Él comenzó A trabajar En sanidad divina Y comenzó A medida que Su ministerio Comenzó a avanzar Comenzó a trabajar Y comenzó La gente A volcarse Y a mirar Lo que él traía Pero Dios no quería Solamente Sanar al pueblo Dios quería Llegar a algo Más grande Amén Amén La segunda etapa Del ministerio De Jesús Fue que Él discernió Los corazones Y las intenciones Que había en ellos Amén Pero lo que Dios Quería Era establecer El tabernáculo Amén Amén O sea En otras palabras Lo que Dios Quería establecer Adentro De nuestro corazón Que él Evitara Amén Amén Y entonces Usted va a encontrar En todos los Grandes ministerios Que comienzan Con sanidad divina Comienzan Con discernimiento Pero esas son Dos etapas Nada más Que la carnada Para traerte A ti A la palabra Porque lo que Dios Quiera que tú Y yo Nos quedemos Con la palabra Amén Pero no quiere decir Que sanidad divina No tiene que estar No quiere decir Que el decimiento No tiene que estar Pero eso está En segundo plano Y en primer plano Está Que el creyente Se quede Con la palabra Amén Entonces esta mañana ¿Cuántos están aquí Quedándose con la palabra? Amén En las buenas Y en las malas Tenemos que quedarnos Con la palabra Amén Amén Oh Dios No sea guiando Dios no sea ayudándonos Él es el gran sanador Amén O sea que la iglesia Tiene que subir En una atmósfera De sanidad divina Para que su Su fe crezca Amén Y vea que Hay un Dios real Amén Hay un Dios Sobrenatural Amén Amén Dios tiene poder Amén Ese poder Que estuvo en Pentecostés Tiene que estar aquí En nosotros También Amén Entonces cuando Cuando yo vi Que el tiempo mío Ya había terminado Para seguir trabajando Entonces La mejor manera Es dejar como Dios Se expresa Y si yo ganaba Doscientos mil pesos En ese tiempo Mensual Entonces dejé Todo de lado Y cuando 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 vimos El final De la iglesia De ese mes En vez de Haber doscientos Habían cuatrocientos Y Y sin trabajar Amén Entonces era yo Que estaba impidiendo La bendición de Dios Para ustedes Va Escuché mucho Amén 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 Yo estaba impidiendo Que Dios Dijera a ustedes Amén Por mi porfía Amén Amén Oh Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén Y Dios De esa fecha No he tenido No he tenido Más problemas De cintura Amén Amén Porque Dios Sabe Mejor que nadie Amén Como apretarnos Amén Amén Yo recuerdo Yo recuerdo Aquí está Mi hijo Jorge Y Tenía dieciséis O diecisiete años Y estaba ya Listo Para jugar En la católica Y lo habían Estaba dentro De las promesas De ciento cincuenta Alumnos Habían quedado Tres seleccionados Me decía Papá Me decía Estas piernas Valen plata Y cuando me vean La televisión Los hermanos ¿Qué van a decir? Bueno ya tú Le decía yo Y yo me mantenía Clamando Y llorando Hasta que un día Se enfermó De la espalda Ya no podía Entrenar Y yo le decía No sigue No hay problema Y Dios Lo enfermó De tal manera Que no podía Hacer toda La rutina De los ejercicios Y yo sabía Que era Dios Llamando ¿Cuántos creen En el llamamiento De Dios? Amén Amén Entonces saben Que cuando llegó El tiempo De que Nuestro hermano Billy Paul Hiciera Su servicio militar En Estados Unidos Lo tomaron Y dijeron Que lo encontraron Que estaba enfermo El corazón Y el hermano Branca Se quiso reír Por lo que tenía Pero sabía Que era Dios Haciendo la obra Amén Amén En cambio Cuando hermano Jorge Tuve que hizo Servicio Él dijo Que vayas Tranquilo Y lo mandaron Allá En viernes A la cocina Amén Dios sabe Donde lo va a colocar Amén No debe haber Nada egoísta Pero nosotros Sabemos 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 Que nosotros No debemos jugar A la pelota Con pantalones cortos Amén ¿No es cierto? Porque un profeta Nos enseñó Que eso es ser Afeminado Amén Amén El pastor es pelotero Toda la iglesia Es pelotera Amén Amén Y era porque yo siempre Vivía jugando Una vez estaba jugando Aquí en la iglesia Los hermanos Allá afuera Y yo estaba jugando A la horita ¿No? Y al terremoto Entonces Llegó Una familia Andaba buscando El pastor Y anda Estás pastor Jugando A la horita Pero a mí Nunca me preocupó Cómo estuviera El pastor Amén A mí me preocupó Mi hermano Que si uno tiene Un deseo De algo Que es sano No tiene por qué Ponerse plumas Que no le corresponden Amén 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 Usted sabe Que dice el hermano Abraham Como una Un buiche Se va a colocar Pluma de paloma Amén 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 ¿Cómo usted Me va a decir Esta mañana Que tiene un deseo De mundo Y cómo lo va a llenarlo Con la palabra Tiene que renunciar Al mundo Para que la palabra Puede entrar Amén 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 Entonces es muy difícil Si ustedes Me escuchan decir A veces Tengo la inclinación Que me gusta Lanzar la cuchilla Es la verdad No estoy diciéndole mentira Está ese deseo Pero no lo hago Amén Pero si yo veo Una cuchilla La brancé Oh esta güera La hermana ¿Dónde está la hermana? Rosaura La vi por aquí vivía No vino Me regaló una cuchillita Así que se Se preta y sale Y la vi tan bonita Y la Uy Se que Entonces Eso es lo que Quiero decirle a ustedes Cuando hay un deseo No es de maldad Mi hermano Amén Tiene que ustedes Examinarse Y no No colocar a un hombre A la altura de Dios Aquí todos Somos iguales Amén Dice 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 el hermano Branca Que la gloria Del hombre Que está delante Es solamente Que lleva La campana Amén 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 Nada más Amén Y la campana La lleva En el rebaño De las ovejas Si aquí vemos Un rebaño Vemos que la campana Va En una oveja Y la oveja Va comiendo Y la campana Va sonando Y todas las demás Se van Guiando Y van siguiendo El sonido De esa campana Amén Amén A ver si lo creen Amén Y la campana No es la oveja Amén 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 A ver si me entienden Amén La campana Aquí es Jesucristo Amén 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 Porque yo una vez Andaba vendiendo Ahí en el refugio Ahí en Antes de Winn Para Alto Jaguel Y Y me metí Por una Por unos Huescos ahí Y empezamos Lo primero que yo Cuando entraba En el refugio A vender Hacia arriba También fue vendeor Hermano Y lo primero que hacía Llegaba una señora Que estaba sacando leche Era medio listo Como mínimo Amén Y ya seguíamos trabajando Y un día En un En una parte Donde había un Campito Mi hermano Y había una higuera Y de agua Me puse a observar Un rebañito De oveja Andaban comiendo Y andaba La campana sonando Y no un borreguito Nuevo Se quedó Donde Ese pastito Que es como Lechuga Que es larguito Y se Se estuvo Comiendo Y se quedó Ahí Y de repente No había Ni una Ni una De los rebaños Y este estaba aquí Entusiasmado Comiendo No escuchó El sonido Y de repente Mira Y se encuentra Que no hay nadie Y empieza a Valar Hermano Amén Porque siempre Dios A ti y a mí Nos da Experiencia Pero Estaba solo Estaba Encontró Un buen pastito Yo un tiempo Suí con los hermanos Anoiciados Los cerros Y nos llevábamos Agua Y encontré Ese pasto Lechuga Pasto delgadito Le dije yo ¿Quieren agua? ¿Aquí hay agua? Tomé el pasto Empecé a comerlo Arrumiarlo Y La madre Mira Está todo Si usted encuentra Una De esas Como De esas Filúas Con espinas La corta Y le saca La agüita Y empieza a tomar Empieza a caer La gota Yo le decía A los hermanos Mire, mire Escuche, escuche, escuche Lecho allá En un En un balanco Se escuchaba agua Pero teníamos Sé Entonces Esa ovejita Estaba muy buena El pasto Y las demás Y cuando se encontró Sola Empezó a balar A balar Y al otro lado Ya Se pararon la orla También le estaban Balándole Por eso que La escritura dice Que cuando Una niña La van a violarla Y no grita Va a ser culpable Pero si grita No será culpable Amén Y esta ovejita Llegó allá Eso fue Un ejemplo Para mí Y un día Después cuando ya Estaba más grande Como el 95 Quizás Estaba Metido en los lagos Arriba Con el hermano Que murió también Nuestro hermano Muñoz Estamos viendo Nosotros Una 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 gran Barvá De esta De oveja Y el hermano Humberto Fue corriendo Y me trajo Un borreguito Mi hermano Para que lo tomara En los bracitos Y no va a creer Usted Mi hermano Cuando Él fue Tomó Todas las demás Ovejas Ninguna Se dedicó A comer Todas estaban Mirando Que es lo que Iba a pasar Con este borreguito Y cuando Recién Yo solté El borreguito Y llegó Donde la madre Recién Todas las demás Se pusieron a comer Con razón Pablo decía Debemos esperarnos Los unos A los otros Amén Si fuéramos Tan persuasivos En esta manera De ver Los rebaños Nos daríamos cuenta De que Esta oveja O este borreguito Quizás Que quedó acá Se entusiasmó Tras Ciertas Experiencias Quizás Se entusiasmó Tanto Quizás Con la música Se entusiasmó Tanto Con lo que La persona Estaba hablando Y dejó Dejó de lado Su rebaño Dejó de lado Lo que Estaba Escuchando Amén Amén Porque la Biblia Dice Si hoy Oyerais Su voz Amén No endurezcáis Vuestros corazones Amén Entonces Si hoy Dios te está hablando Trata que tu mente No te saque fuera Amén Y te meta Otro pensamiento Amén Amén Aquí hemos venido Esta mañana Para alimentarnos De la palabra Amén Amén Entonces podemos Estar aquí Esta mañana Pero también Viene el diablo Viene aquí a la mente Y te quiere sacar Fuera Te quiere llegar Para allá Para No Tú tienes que Rependerlo Tú has venido Esta mañana A oír Palabra de Dios Amén Y has venido Con la necesidad Que Dios te hable Amén ¿Cuánto tenemos Esa misma necesidad Mi hermano? Porque Tenemos Esa necesidad Que donde dice La Biblia Donde estuviera El cuerpo muerto Allí se juntará Las águilas Entonces yo sé Esta mañana Que usted viene Pidiendo algo De Dios Amén Yo también Vengo pidiendo Algo de Dios O sea Todos somos Necesitados La gloria La gloria del pastor No es ni una gloria La única gloria Que tiene el pastor Es que lleve La campana Amén 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 Y está comiendo El mismo pasto Que come usted Amén No es otro pasto especial Es el mismo pasto Amén 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 Entonces ¿Por qué el hombre Se va a colocar Plumas que no tiene? Amén Amén O se va a creer Más grande Que usted Amén Si apuré Te lo estamos afirmando Amén Amén Todas las trompetas Son iguales Amén 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 Pero ¿Cuál es la gloria De la trompeta? El que la toca Amén 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 Porque todas las trompetas Tienen un sonido Inanimado Amén No tiene el sonido Amén Amén Pero El sonido El que toca la trompeta Amén Amén Entonces la gloria No es de la trompeta Amén La gloria Es el que toca la trompeta Amén Amén Entonces Usted y yo Diremos siempre De venir orando Amén De venir clamando Háblame Señor Háblame Señor Yo les digo que tú Esta mañana Tú saques Aguatón a un lado Amén Y habla tú Señor Amén Amén ¿Lo cree o no lo cree? Amén Permíteme que donde vaya La campana sonando Yo pueda Seguirla Amén Y que lo que estamos Siguiendo todos Aquí esta mañana La palabra Amén Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Yo sé que El viernes Dije una cosa Durísima Al final Durísima Para mí Porque ya nosotros Ya vencimos Aparte Y lo dije Así durísimo Y sentí De hacerlo Porque hay hermanos Que todavía no ven Que el día domingo No es un día Para trabajar Amén 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 Y puse el ejemplo Si no escuchó Un mensaje Mi hermano Vicente El viernes No lo escuchó Entonces se voy a repetir Ahora Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Puse el ejemplo De hermano Vicente El viernes Él trabaja De lunes A viernes Su tierra Cosecha Siembra Riega Y el único día Que deja Para vender Su propia cosecha Porque no le vende Cosecha a otro Él Está Está sembrando Regando Cosechando Para ir a vender El único día Que él vende Es el día Sábado O sea Ayer Y hoy día Domingo Que es un día Bueno Es un día Que todas las ferias Se llenan Amén 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 Aquí está sentado Esta mañana Porque esta mañana De día Domingo Estamos celebrando El culto Más importante De todos los tiempos Amén Amén Estamos celebrando El día De la resurrección Amén 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 Que nos transformen Amén Entonces Yo decía El viernes El viernes Decía Hay muchos hermanos Que todavía no han visto Lo que es este día Amén 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 Y que ojalá Cada hermano Que está viniendo Esta mañana O está viniendo Este primer día De la semana Ya ha salido El sol Amén Amén En una mañana Ya ha salido El sol De un día Domingo En la mañana Dice su siervo Entre seis Y nueve De la mañana Vino el rapto Amén 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 Los días Los días Dios Aquí en los días Es preciso Amén Amén Entonces Este primer día De la semana Que comienza Con el día Domingo Comenzamos nosotros Sirviéndola a él Amén Dándola El primer esfuerzo Al Señor Jesucristo Amén 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 Este día Este día Venimos Venimos para celebrar Aunque venimos Cansado Agobiado Quizá Estresado Pero aquí Venimos Amén Como dice la escritura A descansar Amén 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 Cuánto esta mañana Venimos aquí Para que A rendirnos Amén 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 De tal manera Que él pueda llenar Amén Dice su siervo En otro mensaje Que cuando Nosotros venimos aquí al altar Y llegamos media hora antes Dice Damos vuelta El vaso Hacia abajo Amén 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 Entonces Los hermanos Que Saben Que aquí La iglesia Se está abriendo Quizá a las nueve O cinco Para las nueve Y ya los hermanos Ya Algunos de los diáconos Han llegado a orar Y ya están listos Para abrir las puertas Ellos entran acá Amén A vaciarse Amén 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 A vaciarse de todo Lo que le esté estorbando Amén Amén Entonces ¿Cuántos esta mañana Han venido vaciándose aquí? Y han podido estar Quizá quince minutos Veinte minutos Quizá otros Media hora Y se han venido A vaciar Amén A vaciar De toda cosa Que le esté molestándole Amén Amén Y luego dice Han dado vuelta el vaso Amén Y luego se levantan Dice Y el vaso Está vacío Ahora señor Llénalo Amén Amén Pero si Llegaron acá Y ni oraron El vaso sigue lleno Entonces la palabra Le va a rebotar ¡Ah! 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 Oh, está repitiendo lo mismo Oh, está diciendo lo mismo Que dijo el viernes Y ¿Ves? Porque el vaso está Lleno Pues si estuviera vacío Estaría contento Para eso la media hora Es para vaciarnos Amén 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 te malmuraste te se subió la leche quizás miraste lo que no veía de mirar quizás rasguñaste por ahí en un negocio y estos diablos que están aquí encarnados en la mano tomaron el chocolatito y te lo guardaste quizás esos demonios que no los podió vencer de aquí de la visión están y la leche se te subió y quizás no tuviste tiempo de orar anoche pero llegaste aquí y diste vuelta el vaso quizás estuviste viendo la televisión y viste mujeres desnudas y tu leche suyó ustedes saben que quizás algunos humanos no saben todo y cuando uno coloca un poquito de leche en un tiesto en un jarro a calentar cuando ya viene el tiempo que va a hervir se sube y cuando yo hablo de subir la leche para los creyentes que me estén escuchando yo hablo que la sangre se les calienta a eso estoy refiriendo yo le hablo de leche para ser más diplomático ¿me están todos entendiendo? como tengo hermanos aquí haitianos hermanos peruanos hermanos venezolanos hermanos colombianos y hermanos ecuatorianos vi por ahí que llegó la hermana de Ecuador entonces les tengo que hablarle quizás no me entiendan muy bien el lenguaje pero el lenguaje es así mi hermano nosotros a veces no tenemos el mismo lenguaje que tiene Perú nosotros decimos quizás una palabra común mire este cabrón este cabrón porquería y para ello es otro significado quizás tenemos otro dicho nosotros este que es jodido pero para otro pueblo es otra expresión amén para nosotros es normal amén así que Dios nos ayude mi hermano Dios nos dé gracia ¿estamos aquí contentos esta mañana? ¿cuántos queremos? ¿cuántos estamos deseando que Dios nos llene? amén y para que Dios nos llene tenemos que tener hambre ¿cuántos lo creen así mi hermano? yo cuando como poroto mi hermano me hincho mucho a veces y no me da hambre entonces le decía a mi esposa hoy día ayer estoy comiendo poroto le decía hoy día pura sopita de espalago porque quiero tener el estómago desear comer porque el viernes me serví dos platos de poroto fue mucho y ayer me serví uno nomás entonces me gusta con cebolla sin lavar así nomás ¿ah? entonces entonces el estómago quedaba te ha durito mi hermano entonces después usted quiere que esté desahogado entonces la única manera que es dejar de comer hay que comer una comida más liviana ¿cuánto desea esta mañana irse lleno? amén 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 siempre y cuando usted haya llegado aquí a orar amén y se haya vaciado amén ¿cuánto han venido a orar a la mañana quizás en la casa? amén y se han ido vaciando amén Dios no lo puede dejarlo amén sin darle lo que tiene necesidad amén 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 porque Dios es Dios grande amén Dios es real Dios es verdadero amén 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 dice su siervo el 108 el párrafo 108 de la página 24 ya estamos en condiciones ya de leer un poquito amén ahora usted dirá hermano Flores ¿por qué leen la iglesia? yo leo la iglesia porque sé que muchos no leen en la casa amén 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 hermano Flores ¿por qué de vez en cuando algunas veces coloca cinta? porque sé que hay muchos que no escuchan cinta en la casa amén y yo quiero hacerles ver que tenemos una obligación amén 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 tenemos una obligación de la palabra que la palabra siempre esté en primer lugar amén si tenemos un auto y el auto es para mb3 y si tenemos un teléfono que tiene también mb3 tiene multimedia es para que le coloquemos palabras amén para que le coloquemos alabanza no le ponga regatón 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 ah ¿cómo dijo? regatón ah ni esas palabras colombianas que hablas no mi hermano saque esas canalidades amén amén Dios lo está llamando quiere llenarnos amén amén porque el creyente tiene que tener un deseo amén usted es creyente yo soy creyente tiene que haber un deseo si Dios dice antes que entremos a leerle si Dios dice que cuando él entra al corazón amén cuando él entra al corazón él te sella amén amén y ya un corazón sellado ya no está el diablo ahí adentro ahí está Dios tu deseo siempre va a ser Dios en primer lugar pero si el corazón pero si en el corazón no ha sido sellado y está abierto todavía este libre albedrío entonces este creyente va a subir y va a bajar amén hay creyente este creyente hay días que va a tener deseo de leer la palabra y otros días no va a tener deseo de leer la palabra este creyente hay días que va a tener deseo de cantar y otros días no va a cantar va a llegar a que reunión frío como tempo no puede verlo todo cantar a él no le entran ni las bocas de lo frío que está amén porque este corazón necesita ser sellado este libre albedrío se llama libre albedrío está la fe o la duda pero mientras esté abierto pues el diablo entra adentro y salir pero cuando Dios lo sella no puede entrar vosotros creyentes hay muchos creyentes mentales con la palabra la palabra aquí en la mente pero acá en el corazón nada aquí en la mente la palabra te puede dar aviamiento puede saltar puede gritar puede citar toda la vida conocer todos los mensajes pero aquí adentro de la vida si hay que mirar miramos si hay que irse con una muchacha se van con la muchacha o sea son a todo terreno como yo le digo es un 4x4 pero Dios quiere sellarte amén amén entonces cuando un corazón no ha sido sellado entonces siempre va a tener la batalla del sube y baja amén amén eso es amén amén un tiempo le da por ir a la reunión y otro tiempo se queda en la casa amén un tiempo le da por llegar aquí ante las 9 y otro tiempo llega a las 10 amén estando aquí sentado amén amén uy ya me puse besado amén estoy hablando de los creyentes estoy hablando de los que conocen el orden amén hay algunos que todavía tienen que ser ordenados hay algunos que hay que enseñarles a limpiar el fusil hay que enseñarles a tomar a apoyarlo mirar y hay otros que ya son soldados no no tienen necesidad así se hace no ellos saben que tienen que orar amén ellos saben que tienen que aclamar amén ellos saben que tienen que orar por el pastor amén amén ellos saben que tienen que orar por su hermano amén ellos ya no son recluta son soldados amén pero el recluta hay que estar siempre amén gloria aleluya la llegada que es a las nueve o diez por las nueve amén amén no se pierda su media hora de oración amén gloria amén gloria amén amén pero el recluta tiene problemas porque tiene quizás lleva tres meses o quizás lleva un año o quizás lleva diez años y todavía está reclutado amén 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 oiga se nos agachan los amén 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 yo decía señor esta mañana porque me levanté mariao anoche estuve leyendo no sentí nada estuve orando nada y ahora la mañana tampoco nada dije señor como voy a llegar a la iglesia bueno lo que tú quieras decir me paré ahí le dije yo mira ahí está tu iglesia que le vas a hablar tú sabes tú sabes lo que le vas a hablar amén ahora el recluta va a tener siempre problemas y nunca dice por ahí una escritura ni nunca llegan a creo que llegan a conocimiento de la verdad y aún con el mismo espíritu santo nos pueden llegar porque siguen siendo recrutas pero la biblia habla que nosotros creyentes somos soldados los creyentes sabemos que el pastor es el capitán los creyentes sabemos que el profeta es el general pero el comandante en jefe es el señor jesucristo amén amén y sabemos que el capitán va a la guerra con el pueblo amén el recluta siempre nunca se va a sujetar no le gusta sujetarse en un horario porque el recluta se conoce aquí y en el trabajo es igual el recluta no tiene principios amén ay 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 ¿cuántos están diciéndome amén esta mañana? amén porque dice la biblia que hay creyentes que son peores que los infieles amén porque el infiel trabaja el infiel va por su hogar va por su familia y respeta eso sagradamente y hay muchos creyentes que somos peores que los infieles no tienen principios de familia amén ya los pudimos pensar ahí mi hermano no tenemos principios de familia no pensamos que nos casamos no pensamos oh que lloramos por tener una mujer por tener una esposa y luego vienen los hijos pero hay que alimentarlos amén 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 a la esposa no solamente hay que darle comida hay que darle plata para su vestuario el recluta ah no si yo para la comida y cuando le das plata para comprarse ropa o cuando le das plata a unos pesitos para que se compre su ropa interior ah no el recluta vive en la en la volana parece que esta mañana aquí veo que hay varios reclutas yo miro a la esposa y se ríen solitas yo sé ya que los esposos no estamos dando en el clavo amén entonces que nos sirva esto para los jóvenes que se van a casar un joven un joven que se casa tiene que saber que hay ciertas responsabilidades la responsabilidad primera que va a tener con su esposa de sujetarse de amoldarse el carácter del uno y el otro porque el carácter el carácter no se nace dice el profeta es una victoria entonces tiene que aprender que el esposo tiene ciertas costumbres ella tiene ciertas costumbres y tiene que llevar ambas costumbres a la palabra no pueden llevar las costumbres o como le enseñó papá o como le enseñó mamá o como le enseña el mundo aquí tiene que tener el principio amén y ahí es donde de el matrimonio sentarse decirle dejemos papá mamá de lado vamos a ver quién nos dice la palabra ¿cuánto dicen amén? hay principios y estos principios tienen que estar de acuerdo a la palabra dice su siervo en escogencia de una novia de que usted escoge para bien o para mal pero si papá te escogió tu esposa hijo y la esposa te salió media chúcara y ya la culpa tú a descansar siempre mira papá a la mujer que me escogiste amén o si papá le buscó un joven a la hija y el joven salió pero difícil de podarlo amén amén bueno un dicho mío difícil de podarlo yo cuando recién me di de podador mi hermano en vez de de cortar los que los que no servían corté los que daban frutos si pasa eso pero me la di de podador porque estaba recién conociendo a mi esposa y le podé los parrones a mi abuela y vi que ese año no dieron nada y uva quizás no se dieron cuenta yo me di cuenta el tiro pero que pasó claro corté los que no dieron cortado ah y a veces nosotros en el matrimonio cortamos lo que nos debemos cortar porque nuestros matrimonios tienen que ser guiados de acuerdo a la palabra cuántos lo creen así mi hermano le da a usted gloria y honra nuestros matrimonios tienen que estar de acuerdo a la palabra ya no a lo que yo creo no a lo que yo pienso a lo que yo fui a lo que fue mi papá a lo que fue mi mamá a lo que fue mi madrastra a lo que fue mi abuela yo fui criado con abuela fui criado con madrastra fui criado solo y conocí en parte de mi papá y en parte de mi mamá a ver entonces cuál enseñanza puedo aplicar me queda una sola avenida a mí que es la palabra que es la palabra amén no puedo aplicar la enseñanza de mi padre porque estuve tres años viviendo con él solamente no puedo aplicar la enseñanza de la abuela que fue de los cinco a los once años amén no puedo aplicar la enseñanza de mi madre porque fue de que nací hasta los cinco años entonces me queda una sola cosa mirar la palabra pero ahora el hombre puede que tenga su propio ego su propia enseñanza y a ese falla fallamos porque tenemos que dejar a Dios que actúe Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos así que ese joven que se va a casar tiene que pensar que si Dios la esposa que va a escoger o el esposo que va a escoger al principio como decimos siempre es dulce 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 pero después se pone agrio y dulce amén y algunos se ponen más agrio que dulce más agrio que agrio dulce amén amén ayúdeme por mano amén yo creo que más de alguien Dios le está hablándole amén que Dios saque lo agridulce o lo agrio amén la esposa siempre desea que tú te despidas de ella con un beso o que le haga un cariño y a ese el hombre es tan agrio que llega y sale va y pero cuando estaba boleando cuando la iba a verla no era así mi esposa me dice Jorge cuando tú ibas a verme me esperaba dos horas y yo tengo que esperarte dos horas por las reuniones quiero que me entienda Dios saque lo agrio nuestro comportamiento que a veces en vez de embellecer el matrimonio lo pone más frío y usted dice ¿por qué mi matrimonio está frío? es que tu tu dulzura que tenías antes se transformó no en agrio dulce sino en agrio ahora estás cortante no llega nunca ni con un chocolatito ni con un loli ya se te olvidó pero antes antes buh adiós hermano ah ayer estuvo de aniversario ni me acordé yo de mi esposa pero ella me tenía mi regalito amén un regalito bonito ahí con bombones ni lo abrí lo dejé estar corta mi hermano porque me estaba comiendo los chocolates suyos Dios es real Dios saque lo agrio de nosotros entonces a veces nuestra esposa nos critica la esposa siempre es más cariñosa es el vaso más frágil pero a veces se pone el vaso duro con usted conmigo porque nosotros somos los culpables amén Dios no ayude Dios no dé gracia y Dios ayude a los hermanos que están por casarse hay responsabilidad y Dios ayude a los hermanos aquí esta mañana que se quieran casar con el Señor Jesucristo amén cuántos quieren casarse con el Señor Jesucristo cuántos le quieren dar la bienvenida amén que usted le diga Señor eres bienvenido en mi corazón eres bienvenido en mi vida Señor he sido agrio yo con mi esposa he sido agrio también contigo no me sale ni un amén por si acaso oh dame una palabra de aliento dame una palabra de consuelo dame una palabra de gratitud decirle gracias Señor si estoy vivo es por ti Señor amén 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 si usted se sienta a la mesa y no da gracia entonces tiene que dar gracia porque da gracia porque usted sabe que Dios le dio y si va a un restaurante y pide un chacarero mi hermano con una bebida usted antes de servirse el chacarero me salió una palabra ahorita chacarero no me ya salió amén usted no importa que esté lleno el restaurante ahí usted va a dar gracia y va a pedir que santifique ese chacarero porque no sabe quien lo preparó o como fue preparado amén amén entonces el creyente vive siempre dándole gracia amén y llegan aquí sonrientes contentos pero cuando yo los veo agrios amén ni me sacan los agrios a mí tampoco amén porque si ustedes eran contentos me alegraría amén ojalá Dios nos ayude a nosotros que siempre seamos agradecidos tan agradecidos que Dios ha tenido que cerrar muchas mentes para Dios abrir la mente suya amén porque no es el que quiere ni el que corre sino el que Dios tiene misericordia amén amén y eso es lo que nos falta a todos nosotros aquí ser un poquito más cariñoso con nuestra esposa y también ser un poquito más cariñoso con nuestro esposo el Señor Jesucristo amén amén no queremos que sea fanático porque no, no queda un poquito de expresión más amén que salga de adentro no porque el del lado dice amén no que salga de adentro que sea genuino sea verdadero amén amén yo creo que recién vamos a entrar al mensaje amén párrafo 108 estuvo bueno aquí tocamos todo no se escapó ni uno amén amén y ahora a ustedes se les presenta la oportunidad para hacer una inversión en esta vida eterna puede que su negocio sea legítimo y grande pero no hay negocio más grande que la salvación de su propia vida ven ustedes tienen la oportunidad ahora puede que su iglesia lo eche fuera pero en su totalidad pero Jesús nunca vino por una iglesia solo por un cierto grupo el vino por individuos así que usted no puede mirar del lado lo que hace el otro es usted solo recibiré el espíritu santo el individuo ahora eso es para lo que él vino y ahora nos damos cuenta de que la edad de la iglesia de la odisea ahora se le presenta la misma oportunidad de invertir en la misma persona que el joven rico rechazó rotundamente y así también la edad de la iglesia de la odisea la está rechazando rotundamente lo echó fuera él ellos aman que hizo este joven que que fue lo que dijo él se fue triste porque tenía grandes posesiones era una era una gran oportunidad sin embargo era tan tan rico que él él sentía que perjudicaría su riqueza amén me pregunto si la popularidad de un hombre en los kiwanis o en la logia o tal vez su popularidad en la iglesia aún como un pastor sería tan grande en esa denominación que ustedes se apartarían de la misma oportunidad y la rechazarían fríamente porque perjudicaría perjudicaría su herencia con la iglesia me pregunto si su si su mayor dormía de la iglesia la organización es lo suficientemente grande para usted esta mañana que ustedes rechazarían esto algunos de ustedes hombres que pertenecen a la iglesia están aquí sentados esta mañana como hombres de negocio piénsenlo al joven rico se le presentó eso y lo rechazó y Cristo se vuelve y dice que la edad de la iglesia hará lo mismo en los últimos días miren es en Chicago ahora que están siendo encarados para hacer una decisión el tiempo se está acabando ustedes la deben hacer de inmediato hagan su decisión por Cristo para que nazcan de su espíritu amén ahora nos damos cuenta de que este joven rico hizo esto porque él amaba el mundo él amaba su compañerismo con su organización más que lo que él amaba el compañerismo con el Señor Jesús compañerismo muchos de ustedes esta mañana dicen bueno yo sería considerado uno de ustedes pentecostales yo sería considerado un santo rodador si hiciera tal cosa ahora donde está tu tesoro de todos modos está tu iglesia está en tu negocio o está en el cielo porque donde quiera que esté vuestro tesoro allí también vuestro corazón así que por qué no hacer una inversión de vida esta mañana su negocio llegará a ser ceniza algún día y ahí quedamos el viernes ¿de acuerdo? y por qué va a ser ceniza porque tu plata no servirá de nada que ganes millón que ganes dos millones que ganes tres millones que ganes cinco no te va a servir de nada porque el primer negocio que Dios quiere que sea Cristo amén amén por eso que hay gente que puede ganar mucha plata afuera y no le luce amén ¿por qué no le luce? porque siendo él un creyente se va descarriando y se va alejando amén y se olvida de que Dios es nuestro primer negocio en los negocios de mi padre me conviene estar amén yo soy hermano yo no sé ese hermano que profetizó y los hermanos mejor dicho acerca del maremoto puede que eso sea así pero estoy sintiendo una cosa yo sé esto la Biblia dice que esta tierra será quemada ¿cuánto lo creen? y eso lo dijo Malaquías 4.1 lo dijo 400 años antes que apareciera el Mesías porque aquí viene el día ardiente como un horno amén 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 ese día ardiente como un horno está aquí los desastres más grandes están sucediendo en esta hora porque ese día tiene que cumplirse el día ardiente como un horno amén entonces todo creyente mi hermano que tiene que tomar decisiones si no toma decisiones su cabeza es un horno ardiendo este horno que está hablando aquí la Biblia hablamos aquí en el creyente está aquí su cabeza caliente va a estallar amén amén porque no se rinde amén 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 entonces aquí viene el día ardiente como un horno lo vemos en la naturaleza lo vemos en los cielos lo vemos debajo de la tierra y en los creyentes donde está ese horno ardiendo es la cabeza amén la cabeza dice su siervo es la tierra de nadie amén y aquí es donde se pelea la gran batalla amén amén lo tomas o lo dejas amén amén o te congrega o no te congrega o te rinde o te vence el malo amén es aquí viene aquí el día el día y es la hora que sufriremos enfermedades el diablo nos va a meter esto esto y esto para meternos en un horno ardiendo de que lado te vas a parar tú amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia usted cree que está en este día ardiendo amén estamos en el vero día que muchos están ardiendo en sus cabezas y muchos están estallando y muchos están rindiendo amén oh Dios no ayude amén ve dice yo no sé eso hermano que profetizó profetizó y los hermanos mejor dicho acerca del maremoto pues que eso sea así pero estoy diciendo una cosa yo sé esto la vida dice que esta tierra será quemada entonces si la hora cuando llegue que la tierra va a ser quemada todos los que estén viviendo van a ser quemados el fuego atómico lo va va a deshacer todo y yo no quiero estar ahí tengo promesa que si me arrepiento que si me rindo tengo promesa que si dejo que él me llene yo no voy a estar ahí Dios me va a sacar antes ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? estamos aquí Dios antes que estos días esta tierra arda en fuego esta tierra sea quemada esta tierra sea purificada y por qué Dios la va a quemar por qué Dios la va a purificar porque volvemos los creyentes a esta tierra pero no vamos a volver en un cuerpo de pecado volvemos en un cuerpo transformado que nuestro líder va a ser absoluto el Señor Jesucristo porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios no le dejará ni raíz ni rama nos conviene nosotros antes que esta tierra sea quemada que Dios queme nuestro corazón amén nunca dijo Dios que los pensamientos vienen de la mente vienen del corazón amén y Chicago nunca ha tenido un juego comparado con que va a tener un día y Dios el Dios justo no puede no puede dejar que Chicago se escape de la ira de Dios amén 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 cuántos de nosotros llevamos años viviendo en Santiago y sabemos que Santiago quizá de ahí del cerro Santa Lucía barría Santiago a cierta hora es otro Santiago amén es la perversión más grande que se ve amén amén por acá se ve poquito pero los que andan tarde de la noche sabemos sabemos que eso es así amén amén Dios tendrá que quemarnos amén porque su inmundicia mi hermano se ha desatado amén amén señor yo trabajé un año un par de meses nomás ahí detrás de Santa Lucía hice fletes a veces los días lunes para allá para la deés y todo y veía la suciedad que dejaban los niñitos con sus juergas y que se ven tan santitos pero cuando llega a cierta hora se destapan no hay ni una fiesta que comience a las 6 de la tarde comienzan a las 9 10 11 12 de la noche el destape entonces esa simiente ese mundo Dios tiene que quemarlo quemarlo por por el lesbianismo por el homosexualismo por los travestis ya es tanto Dios va a tener que quemarlo una vez una hermanita llegó a mi casa la tuve un año como un año ocho meses y en su clínica me dijo hermano Flores yo creo que me hicieron una maldad y mi chaleca nueva me la hicieron puro nudo dije yo tiene miedo que tu chaleca te la queme no me dijo entonces la tomé oré y la quemamos a la misma hora la persona que le he hecho los nudos le vino a la enfermedad el fuego va a matar todo microbio usted no no percibe la cantidad de demonios que están en el aire no tenemos lucha contra carne ni sangre esa lucha ya ya el creyente ya venció ahora es contra potestades contra yardos porque yo creo que aquí esta mañana ninguno tiene lucha con la sangre yo creo que todos ya le han puesto freno al caballo y usted sabe por qué se le pone el freno al caballo para guiarlo hermano para frenarlo por qué se pone el freno para que doble la izquierda doble la derecha y aquí está la rienda y por qué está la rienda según lo que quieras que tú corras le das pero quiere que corras poco lo tienes más frenadito y Dios quiere frenarte cuando ves que tu cabeza loca tus pensamientos locos tu incertidumbre te falta el freno el freno del Espíritu Santo que venga aquí a tu corazón que Dios selle tu corazón que Dios selle nuestra alma para que toda locura que venga aquí a la cabeza se vaya les suena una escritura segunda de crónicas 714 hermano segunda de crónicas 714 se convirtieron en mi pueblo parece que dicen si se humillare segunda de crónicas 714 ya invocado mire y se convirtieron de sus malos caminos que camino va aquí surgiendo que camino de engaño que camino de fraude que camino de mentira que camino de la afemia estamos hablando espiritualmente todavía no estamos hablando de caminos de las piernas ah o que camino se convirtieron en tus malos caminos entonces tú tienes malos caminos vas caminando y está la muchacha del de este asunto como se llama del café allá afuera con su guata al aire y te invita a pasar entonces como tú tienes un mal camino tiene un mal hábito tienes que alimentar la carne tienes que darle la carne a su alimento tú no soportas a un cafecito pero como te alimentan adentro y tú andas en el centro en bandera en morandés todavía no estamos hablando de las calles del pasado más Santiago centro estamos hablando de las calles que están más atrás y tú vas caminando y de repente está la muchacha en el aire aquí y las carnes están como pelotitas de punta mi esposa me dice que soy mirón hermano la carne cuando la persona no ha sido convertida y tiene malos caminos la carne llama la carne sangre llama sangre comuchento llama comuchento amargura se encuentra con otro amargado una mujer desechada encuentra una mujer desechada y los dos felices el diablo los junta uno se empieza a contar su problema el ay le dije están abrazados que felices no dan ni cuenta como el diablo los unió y no es Dios y se convirtieron de sus malos caminos hay malos caminos que Dios lo ayude mi hermano Dios no puede dejar que Chicago se escape de la ira de Dios yo digo Dios no puede dejar Santiago amén porque yo he andado tarde de la noche del año 73 cuando teníamos programas radiales ahora ahora estoy más cómodo no salgo barrión pero quiero decirle la noche de Santiago no es la que usted conoce es otra noche es otro ambiente Dios no puede dejar si en el día la y el día la de estos dietos de estos Pokémon y de los homosexuales en los parques mi hermano y el profeta dice que en Inglaterra cayó en lo peor aún en los mismos parques del día teniendo relaciones y Chile está en la misma Ya no tengo que ir a Inglaterra a verlo Lo veo aquí en Chile El día ardiente como un horno Tiene que bajar Aunque tú no quieras va a bajar igual Porque no es mi palabra Es la palabra de Dios Así que dale gracias hasta mañana mi hermano Démosle gracias esta mañana Porque Dios me tiene aquí en su santo Oh, le damos gracias esta mañana Le damos gracias Porque Dios me escogió mi hermano Porque Dios ha tenido tanta misericordia de mí Y usted sabe que hay un pueblo que va a ser quemado Pero la promesa para mí es que Dios me va a raptar antes Esta misma mañana Dios quiere raptarme Cuando Dios te rapta que esta mañana Cuando te sella Tú vas camino a la gloria Vamos camino al reino Vamos a encontrarnos con Él Ya no hay nada de este mundo que te va a sacar fuera Ahora es Dios y solo Dios mi hermano Por eso mi hermano Puedes tomar los 1300, 1200 mensajes profetas Y vas a encontrar siempre hablándote Que el creyente tiene que nacer de nuevo Pues si hermano Flores lo leíste el viernes Aunque lo lea mil veces Habrán creyentes que lo necesiten Porque si tú naciste de nuevo El otro hermano Están diciendo amén Dale fuerza a los que no han nacido Porque si están aquí y no han nacido Dale fuerza Señor Porque si estuvieran aquí Estaríamos todo unánime Dice su siervo Es ilimitado Lo que Dios puede hacer En un cuerpo cuando están todos unánime Y el hecho de que no estemos todos unánime Significa que hay relación de nacimiento Amén 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 Es ilimitado Miren lo que sucedió en Pentecostés Cuando fueron llenos Unánime Es ilimitado Parece que el mensaje es una total liberación Elimitado lo que Dios puede hacer En un pueblo Que esté unánime Que venga creyendo Elimitado en un pueblo Lo que Dios puede bajar con su presencia Va más allá de todo lo que nosotros podamos producir Es lo sobrenatural de Dios Amén 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 Que Dios nos ayude Para que Dios levante un pueblo Amén 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 Y usted esté contento esta mañana Diga gracias Señor Yo quiero ese pastor verdadero Amén 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 Yo lo quiero Tú lo quieres Amén 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 No quiero ser quemado Señor Amén Amén Si no tu palabra me queme Amén 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 Porque la palabra dice que el juicio de Dios Amén Amén El juicio de Dios Está aquí hoy Amén Amén Comienza por la casa de Dios Amén 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 No Dios está enjuiciándote a ti y a mí Amén 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 La casa de Dios no es esto Amén La casa de Dios somos nosotros Amén 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 El juicio de Dios Comienza por nosotros Amén Dios hoy día nos está juzgando Amén Amén Dios hoy día quiere llenarte Amén Dios hoy día quiere sacarte del abismo Amén Dios quiere esta mañana sanarte Amén Dios quiere sanar tu mente Amén Sacarte de tus malos caminos Amén Y metete en los caminos del Señor Amén 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 Si te molestan, dices, tú debes confesarlo. Yo no sé si fue el año pasado o el año antes lo toqué de un mensaje. Los pensamientos. Si te casan, sí, tienes que confesarlo. Y si son muy duros, bueno, vamos a ver el orden que Dios dejó. Toma, dice, uno o dos hermanos de la iglesia, uno o dos diáconos, y le dicen, mira, yo estoy pasando por esta etapa de estos pensamientos, y oren, y unjanlo con aceite. Amén. Porque puede que no haya hecho ni un pecado esta persona, pero tenga pensamientos que nos lo dejan tranquilos. No tiene para qué confesarlo aquí, si nos estamos hablando aquí, confesarlo. Vaya ahí a la oficina de los diáconos y dígale, hermano, quiero confesarle esto, esto, esto. Que no me deja. Que no se libre. Amén. 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 Hasta libre, hermano. Amén. Amén. Libre. Yo no quiero que queme mi vida, Señor. Amén. Yo no quiero que lo que tú has invertido en mí, de escogerme, de traerme. Amén. Yo no quiero pagarte. Con maldad, Señor. Si no, quiero decirte, has invertido bien en mí, Señor. Amén. Pero ahora quiero, Señor, testificar de esa inversión. Amén. Que antes yo no era nada, pero ahora puedo decir, doy gracias a Dios de aonde Dios me sacó. Amén. Doy gracias a Dios de aonde Dios me rescató. Amén. Amén. Porque doy gracias, Señor, porque sé que antes no podía hacerlo, pero ya sí puedo. Amén. 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 Porque ahora te veo a ti, Señor. Amén. Te doy gracias. Gracias a Dios. Te doy la honra, te doy la gloria. Pero la promesa tuya, yo la veo en la palabra, que cuando tú prometiste terminar con esta generación, con esta, con esta, tú lo hiciste. Pero antes de hacer tu juicio a esa generación, tú sacaste tus hijos. Amén. Amén. Antes que destruyera la tierra en los días de Noé, tú lo metiste a Noé en el arca. Amén. El juicio, el juicio vino por la gente, pero a Noé y a la familia no le dieron nada. Amén. 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 Ellos vieron a la gente ahogándose, quizás, ellos vieron a la gente como, hay un retrato de la iglesia católica, un marco, no lo puedo contarlo, donde la gente está tratando de arañar el arca, casi los puros huesos. Amén. Amén. Porque se encontraron que la palabra que Noé le había predicado era verdad. Amén. 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 Y ellos se sintieron arrepentidos, se sintieron doloridos, pero ya era tarde. Amén. Y ya era tarde. Amén. Es como decirle a usted esta mañana, si usted no ha sido lleno y Dios viene ahora, y ahora me voy. No, ya, no te va. Amén. Te quedas para la tribulación. Amén. Amén. Porque tú desobedeciste la. Amén. Tú no dejaste que Dios entrara. Amén. Eso le pasó a la iglesia de Aloysia, ellos echaron a Dios fuera. Amén. Y eso es lo que es el que echa a Dios afuera. Amén. Lo saca afuera, lo lleva a su mente. Amén. Amén. Y no hay ninguna mente que pueda servir a Dios, mi hermano. Amén. Amén. Dice la Biblia que la mente es enemiga de Dios. Amén. 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 Eso dice el romano. La mente es enemiga de Dios. Amén. 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 Entonces, pues, limpia mi mente, Señor. Amén. 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 En otras palabras, los oyentes podemos decir, quemame, Señor. Amén. Amén. Gemme. Adóna. Parú. Por eso, que antes no existía la penicilina, no existía nada. alguien sería, se caliente el cuchillo bien caliente se para el sangrado se para la enfermedad, se para la infección ¿quién lo paró? el fuego hoy día viene la curación viene esto, y hay personas que se infectan pero antiguamente mi hermano, diría es duro, pero la cuchilla caliente o un aparato quemándolo, llega así real, pero no quedaba con infección no quedaba con enfermedad amén y este día aquí, la palabra de Dios dice que Dios es fuego dice la palabra Dios es amor y fuego con su vida Dios es amor y fuego con su vida ¿qué es lo que haría el creyente? Señor consúmeme quémame pero quiero ser mejor pero quiero ser mejor de lo que soy si tú me has llamado me has traído no quiero ser igual que ayer no quiero ser igual que el mundo no quiero que tú me cambies que en la noche no puedo dormirme la cabeza caliente se vuelve loca Señor quémala Señor el poder de Dios viene para quemarlo ¿cuánto dicen amén? amén amén porque para eso venimos si Chicago dice no se va a escapar de la ira de Dios es porque nosotros tenemos que tener certeza hay pueblos, lugares que no se van a escapar el final todos van a caer amén pero Dios antes de eso Dios ha prometido a ustedes adaptarnos yo digo pobre gente lo que va a suceder mi hermano pobre Santiago un día cuando un día Santa Lucía es un volcán dormido que está de muchos años millones de años y un día ese volcán que está dormido va a despertar la gente dice no si el San José lo tenemos a 100 kilómetros arriba no yo tengo la la historia de los volcanes Chile Santa Lucía es un volcán dígame usted mi hermano cuando los volcanes van a tener que despertar para desarrollar el juicio cuando se hicieron había muchos años millones de años que ese ese volcán no no despertó y arrasó mi hermano piense usted mi hermano donde estamos a los pies de un gran volcán dormido y la palabra dice que ellos van a despertar y vemos nosotros en el mapa del mundo que antes todos los volcanes se habían retirado ahora todos tienen comunicación ojalá Dios le ayude si ellos tienen que despertar despertará el creyente que está metido en lo que no debe estar y si Dios lo ha llamado lo sacará de ahí oh Dios nos ayude que Dios nos llene con su Espíritu Santo que Dios nos selle y no habrá diablo dice mensaje de la brecha que vaya a romper este sello porque este sello está al día de la redención hasta el día que tu cuerpo se ha transformado no puede decir el diablo me hizo hacer esto el diablo no dice es lo que pasa que tú nunca fuiste sellado por eso sigue mintiendo por eso sigue robando por eso sigue adulterando por eso que sigue fornicando por eso que sigue llegando arrasado a las pegas porque nunca han nacido en el reino pues lo que sigue llegando arrasado que las reuniones necesitan nacer en el reino estoy hablando a los hermanos de Santiago no me llaman en el feo amén él vive los vilos y vino a su unión 250 kilómetros amén estoy hablando de los que estaban aquí en Santiago mi hermano está a 100 kilómetros no tiene buen carro así que el problema no es el carro es el que maneja el carro no se me enoje hermano Jorge no no son travesuras pero me falló para la cena no se han olvidado yo pensaba cuando hicimos la cena ¿cuántos de 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 los Andes o San Felipe van a llegar y y empecé miren la hermana miren estos son los vinieron ¿eh? así y ni una visita tampoco ustedes dirán este está poniendo muy pesado pero que yo veo los videos después ¿ah? y ve veo los que no vienen entonces ahora le estamos dando un bálsamo a ver la cena es lo más importante que es el mal si importante esto mi hermano esta mañana cuán importancia tiene esa otra y cuando estamos tomando esa sangre dice que representa la sangre de Jesucristo y es un nuevo pacto lo cual significa que si yo me me he deslizado un poquito descargado un poquito tengo la oportunidad puedo recurrir a ese nuevo pacto porque tú le puedes decir señor tú sabes que en esta carne no tengo fuerza pero ahora recurro a tu pacto señor recurro a tu misericordia y la Biblia dice ¿para qué hablar de los hermanos cristianos? ese día no vi ninguno el día miércoles y aquí vienen varios amén para que no quede solo hermano amén Dios no ayude Dios no dé fuerza gloria a Dios entonces que ojalá Dios nos dé revelación revelación para venir a cenar revelación para llegar a las nueve mensaje Cristo en el misterio de Dios usted no va a esperar que estas puertas se abran dijo si Dios si Dios si Dios si Dios no está en su corazón y si Dios está en su corazón usted no va a esperar que estas puertas se abran va a estar antes de ir esperando porque usted es un adorador usted viene a tener compañerismo con Dios y con su hermano amén amén estamos resumiendo mensaje mi hermano ya nos vamos adonde dice mi esposa si me dé 10 mil pesos y estoy al día ¿no es esto? ah que bueno amén amén como dice el grito yo me oye me oí la trompeta ya sonó y Dios fue con él y Dios fue con él la columna de juego se está viendo aquí se está viendo aquí y los hijos del Señor amén aquí estamos cantémoslo por hermanos amén 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 denle gracias mi hermano denle gracias honra y gloria amén amén Padre te damos gracias te amamos te bendecimos yo soy el más contento esta mañana aunque no hemos hablado tanto del mensaje hemos hablado de la vida de este mensaje para que tú Señor te manifiestes en nuestros corazones quizás tú no has resumido muchas cosas esta mañana pero yo estoy contento porque venía bastante achacado Señor pero yo veo que la gracia es tuya Padre yo pensaba en la mañana Señor si tú me tienes así que es lo que tú quieres hablarnos porque no has tenido inspiración de nada Señor pero ahora yo creo que tú no has dado más que suficiente no has recordado de mensaje que ya lo hemos tocado de cosas que están sucediendo y Señor te doy gracias porque tú eres un Dios grande eres un Dios real y verdadero porque realmente cuando te decía esta mañana ahí está tu congregación que les voy a decir no tenía nada en ese momento pero cuando uno está aquí Señor oh le falta el tiempo Señor te doy gracias pues de que cada hermano ojalá se sientan agradecidos se sientan contentos esta mañana porque tú estás aquí porque tú nos amas Señor tú siempre nos has amado ayúdame a mí Señor amarte más Señor a darte la gracia a lavar tu santo nombre a glorificar tu santo nombre gracias gracias Señor y los hermanos donde quiera que estén escuchándonos esta mañana si mi hermano Garduz ahí en Veracruz su congregación los hermanos los hermanos quizás Señor ahí en Uruguay Señor y otros hermanos en otros lugares donde quiera que estén Señor sé tu gracia con ellos Padre tu amor y tu misericordia sea guiándole y ayudándole Señor estamos aquí esta mañana muy agradecidos porque vemos que en algunas cosas todavía necesitamos revelación revelate tu Señor a mi vida revelate a mi corazón saca todo lo agrio de mi Señor y manifiestate en dulzura que la dulzura de tu Espíritu Santo esté caminando nuestras vidas gracias 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 Señor gracias Padre te amamos y te bendecimos te damos la te damos la gloria la honra la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 En la carta de su nombre y Dios fue con él, y Dios fue con él. La columna de fuego siempre le siguió, siempre le siguió. La palabra me dijo, la palabra me dijo, con fidelidad, con fidelidad. Yo me voy, yo me voy, como el día que se vuelva, si me voy. Yo me voy, yo me voy, como el día que se vuelva, si me voy. La trompeta ya sonó y sonando está, y sonando está. Esa voz de aclamación, que tu mando está, que tu mando está. Y los hijos del Señor, y las hijas del Señor, respondiendo están, respondiendo están. La columna de fuego se está viendo aquí, se está viendo aquí. Si tú no lo puedes ver, si tú tienes la señal, tú te quedarás en la tribuna. Yo me voy, yo me voy, como el día que se vuelva, si me voy. Yo me voy, yo me voy, como el día que se vuelva, si me voy. Un mensajeo del Señor, su profeta es, su profeta es. Esa voz de aclamación, que tu mando está, que tu mando está. Y la salida de Dios, y la salida de Dios, y la salida de Dios, ya volando está, ya volando está. Y la salida de Dios, y la salida de Dios, y la salida de Dios, ya volando está. Yo me voy, yo me voy, como el día que se vuelva, si me voy. Yo me voy, yo me voy, como el día que se vuelva, si me voy. Yo así me voy, yo así me voy. Gloria a Dios. Gracias Padre. Oh, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Padre. Gloria a Dios. Gracias Señor. Estamos agradecidos, mi hermano, por las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando cantamos esto me recuerda a nuestro principio, porque Dios en su misericordia, hermano. ¿Verdad? Esta tierra va a ser quemada, pero me agrada mucho cuando dice, pero antes, ¿verdad? ¿Verdad? Antes yo envío a Alías, el profeta. Amén. Dice esta nota, le saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera que este día darle infinitas gracias al Señor por su amor y misericordia. Amén. También agradecer un año más de vida que le ha dado a mi madre, Alejandra Soto. Es un año más que Dios le ha permitido estar, me ha permitido, parece, estar a su lado y espero que Él le dé muchos años más de vida para que me siga guiando algo así y llevando, dice, por el camino correcto, como lo ha hecho hasta ahora. Mamá, sé que he fallado como hija, porfiado y errado. Me he caído una y otra vez, pero usted siempre estuvo ahí. Ahora entiendo cuando dicen que Dios lo hace por algo. Y en su perfección la puso usted como mi madre, la madre que yo necesitaba en esta vida. Una madre que no se ríe ni ante la adversidad. La amo, perdón, por todos mis errores que la he llevado a sufrir. Y gracias, infinitas gracias por el amor, la paciencia, las horas de desvelo, las oraciones en la madrugada, los consejos, los detalles, la preocupación, los regaloneos, esos abrazos que un día me hace sentir que todo está bien. Amén. Solo les pido a Dios que la guarde, que cumpla los deseos de su corazón y nos llene cada día con su Espíritu Santo para poder seguir escalando y encontrarnos al otro lado, abrazándonos y descansando, dejar tristezas, penas, llanto. En este, y ahí se me complica un poquito, está... Que amor que solo Dios nos da, un amor puro y verdadero. Dios les bendiga grandemente. Feliz cumpleaños, su hija que la ama. Paz. Así que Dios les bendiga a nuestra hermana Alejandra, ¿verdad que sí? Dios le guarde, Dios le ayude, Dios nos dé su gracia cada día, mi hermano. Así que Dios bendiga a nuestra hermana. Yo sé que ser papá es difícil, ¿verdad? En esta vida no habemos buenos papás, es difícil decirlo. Yo a veces me he topado con hermanos que dicen, yo he sido buen papá, pero habría que preguntarle a los hijos. ¿Verdad? Yo he sido un buen esposo, pero habría que preguntarle a la esposa. Yo he sido un buen creyente, habría que preguntarle al Señor, ¿qué dices tú? Dios les bendiga, mi hermano. Dios nos ayude, todavía estamos en esta batalla. ¿Verdad? Si yo, no quiero agregar un poquito más, pero siempre me emociona pensar que cuando yo comencé a caminar en la iglesia, conocí muchos hermanos y no están. Se han ido, cruzaron el más allá, pero estoy yo todavía. Y eso es importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos produciendo? Ellos cumplieron su jornada, quizás no sabían lo que ustedes y yo sabemos. Eran más ignorantes a lo mejor, pero ellos vivieron su tiempo. Pregúntome, ¿lo estoy viviendo yo? Por eso que siempre no me canso de decir que este mensaje ha sido una bendición, pero una responsabilidad. Y esa responsabilidad no consiste hacia los demás todavía, consiste en nosotros primero. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Yo quiero tener primero. Quizás como Pedro y Juan, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo. Y ese algo no es mezquino, es para dar. Así que Dios les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios nos da fuerza, porque todas estas cositas, hermano, no sirven. Así que Dios les bendiga en este día. Había un corito que queríamos cantar algo, tenía yo que decir. Consúmeme. Podría ser con el fuego de tu espíritu. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar para retirarnos entonces. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te amamos. Gracias por el poder estar juntos una vez más. Permite que aprendamos a valorar llegar a tu casa. Qué gran significativo tiene que todavía tú nos permita tener estas puertas abiertas para congregarnos, para vernos, para animarnos, para orar los unos por los otros. Saca nuestras mezquindades, saca nuestras divisiones. Danos amor fraternal, real, verdadero, para que podamos orar los unos por los otros. Porque la falla de mi hermano es mi falla también. Ayúdanos, Padre. Quizás no somos los mejores, pero estamos aquí. Te amamos y deseamos y creemos que el único que hace obras perfectas eres tú. Señor, ayúdame a rendirnos de verdad. El salmista había pecado, pero decía, borra mis rebeliones. Había una sangre, lávame y seré emblanquecido. Gracias, Padre. Y termina diciendo, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Así que te agradecemos este día. Rogamos que nos bendigas, Padre, a cada uno de nosotros, a cada hermano. Podamos sentirnos agradecidos porque cuando no éramos nada tú te acordaste y bajaste por nosotros. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Regrésanos a casa ahora, Padre. Guárdanos en el camino. Líbranos. Y podamos reconocer que somos especiales para ti. Oh, Dios, tú nos recogiste para que fuéramos sin mancha y sin arruga. Una iglesia perfecta, Señor, porque hay una sangre perfecta. Así que bendícenos ahora cuando debemos de retirarnos. Bendícenos, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Cantamos. Amén. 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 Consúmeme. Con el fuego de tu Espíritu. Consúmeme. Y hazme como tú. Ven y quebrájate. Amén. Y bendice hoy las piezas de mi ser, lléganme siempre, Señor. Con su bebé, con el fuego de tu Espíritu, con su bebé, y hazme como tú. Ven y quebrájale, y bendice hoy las piezas de mi ser, lléganme siempre, Señor. Con su bebé, con el fuego de tu Espíritu, con su bebé, y hazme como tú. Ven y quebrájale, y bendice hoy las piezas de mi ser, lléganme siempre, Señor. Con su bebé, con el fuego de tu Espíritu, con su bebé, y hazme como tú. Ven y quebrájale, y bendice hoy las piezas de mi ser, lléganme siempre, Señor. Con su bebé, con el fuego de tu Espíritu, con su bebé, y hazme como tú. Ven y quebrájale, y bendice hoy las piezas de mi ser, lléganme siempre, Señor. Señor, Señor, quiero ser como tú. 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 Señor, quiero ser un vaso de tu amor. Señor, quiero ser un vaso de tu amor. Señor, quiero ser como tú. Señor, quiero ser como tú. Señor, quiero ser como tú. Señor, yo subiré al monte de Dios. Señor, recibiré mi transformación. Señor, un hombre perfecto, que jamás llegará, camino por la nación. Señor, un hombre perfecto, que jamás llegará, camino por la nación. Señor, yo subiré al monte de Dios. Señor, yo subiré al monte de Dios. Señor, recibiré mi transformación. Señor, un hombre perfecto, que jamás llegará, camino por la nación. Señor, un hombre perfecto, que jamás llegará, camino por la nación. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!